Isaías capítulo 35 Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria de Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Crea que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.